Música Estoy enseñando una coreo para grabarla y me hace mucha ilusión Nos han seleccionado a los dos para la beca Bueno, para el sorteo de la beca Yo me hago el quedado Me siento observada por la cámara del móvil Música Buenos días, personitas Madre mía, mi voz Nos acostamos sobre las 5 y media, 6 Tan os sigue durmiendo Porque estuvimos haciendo corros de free de verdad Con esa energía de verdad Blanca salió unas cuantas veces Andrea de los Maccon Brian fue épico Y yo hice uno con Boris que me dice Vamos, terminé de bailar y estaba Y bueno, ahora es la clase de Duke and Tron Que voy a entrar un poquito más tarde Yo necesito llenar un poco el estómago Así que a lo mejor la pillo un poco peor Pero no me importa Hoy es día de playa Así que imaginaos lo machacada que había estado mañana No me cansaba en la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Hola chicos! ¡Me llamo Duki! ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, después de la clase de... ¡Dun...Dun...Dun...Duncantu! Como sabéis, nos hemos levantado pensando en no darla y hemos entrado los últimos 20 minutos ¡Trabajazo! Y vamos a pasar el día en la playa ¿Otra vez como has dicho? ¡Suscríbete! Chicos, creo que Tano se ha pasado un poco pidiendo mi cerveza, ¿no? ¡Madre mía! Se ha pedido dos menús para él dos en el pomodoro, yo uno y me va a costa comer, ¿eh? O sea, imagínate que me encanta comer ¡Ajá! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Hola, Jaime! ¡Que estamos aquí mucha gente! ¡Bien! Han hecho mucho mortales, mucha arena en el cuerpo y por dios, nos hemos dado un bañito Ahí la gente se ha mostrado en arena y estamos aquí de relax y la gente está disfrutando de Tano, pero que flipa y por ahí está grabando esta story vamos, de todo estamos aquí apalancados, pero vamos, que hace un tiempo maravilloso, pero maravilloso yo que no quería venir aquí nos hemos montado el tenderete La carrera de ingeniería nos la van a convalidar por haber montado Chicos, los ejercicios de Bea que os conté que eran así de improvisación imitando a gente pues estamos aquí en un corrito prácticamente un montón de gente Anda, pues ven pa' acá ¡Hola! Estamos aquí haciendo un correo de freestyle poniendo posturas y la gente tiene que imitar Jeff will in Sevilla Esta es la posición ¡Eh! 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 Y es nuestro paso Ah, vale, nuestro paso puede sujetar ¡Eh! 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 Cuando hacemos freestyle y nos miramos es como ¡Eh! 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 Chicos, una cosa el suelo es lava ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eh! ¡Eh! Un, dos, seis, siete ¡Vin, dos, seis, siete, siete! ¡Ah, tengo un pato! ¡Jajajaja! Ven conmigo y cinco es exhalante ¡Un, dos, tres, tres! ¡Onda, seis, siete! ¡Un, dos, nueve! ¡Vin, dos, nueve! ¡Vin, dos, seis, siete! ¡Vuelta en uno! ¡Triamos los dos! ¡Vámonos! 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 Un, dos, tres! de la playa llegamos nos arreglamos y tal nos hemos venido al parking del carrefour que está aquí al lado hemos estado bailando salsa bachata verdad afro coreografiados y blanca nos ha propuesto un juego que es te cuentan una situación en una frase y tú tienes que adivinar por qué muere una persona black stories vale que ya vamos para el hotel buenos días nos han invadido un poco el cuarto son como las las 11 pico la clase manda empezar a ir media horita si es que llega porque por lo que sabemos ha perdido el vuelo que a lo mejor este es la veneno pero vamos yo mano los camioneros y que soy esta mañana porque la voz que tengo no es normal me cuesta coger la cámara es como mirar qué guapo está por favor dios mío y hay que mucho que es el hammer y diar mar y te suscribiste y al final no hemos tomado ninguna clase esta mañana verdad chicos de florislava 5 4 3 2 1 por favor 2 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 Ya y, ya y glanquita Me molesta ta emoción de la que ha explotado la clase Está gritando un montón Pues nada ahora es abrir capítulo madre mia, qué día mas bonito Porfavor ¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Vamos a dar una vueltita y luego vamos a armar fiesta Porque hoy es la última noche de This With Us ¡Mogue, goge! ¡No, gracias por preguntar! ¡Ey! ¡No me da tu casa! ¡A la E! ¡No me da tu casa! ¡Señor, a la Y! ¡No me da tu casa! 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 ¡Yeso, a la y! ¡Si a la y! ¡No, gracias por verlo aquí! ¡ learns y ahora! ¡Veo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios! ¡Woooo! ¡Dios! ¡Túruz la cara! ¡Túruz la cara! ¡Ey! ¡Wow! ¡Jajaja! ¿Cuántas de pieles? ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaja! 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 Espera, la voy a grabar para Zulo por lo menos que tenga materia ¡Cristian! 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 ¡Jajajaja! A ver chicos, estamos jugando a la probabilidad y le ha tocado que tienen que pedirle casarse a alguien totalmente desconocido ¡Gloris lava! ¡Pero eres bailarina o algo que haces aquí! ¡Uy! ¡Dos! ¡Uno! ¡La mujer chila más feliz de este mundo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡No sé qué decir! ¡Jajaja! ¡Diga casi por favor! ¡Sí quiero! ¡Yeeey! ¡Venga! ¡A pedir matrimonio! ¡Te toca! ¡Venga! ¿La conozco? ¿La conoces? Joder, es que conoce a todo el mundo ¿Aquí la conoces? A ver, vamos a ver... ¿Quieres casar conmigo? ¡No! ¡Ay no decimos! ¡Oh Dios mío! ¡Jajajaja! ¡Tan tan 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 tan! ¡Ay yo! ¡Estáis cerrados! Ya estamos en la habitación, están unos cuantas más por ahí cambiándose así que no voy a enfocar por allá Las 8-25 ¡Madre mía! Vamos a ir de empalme a las clases de Isabel Capitul y de Diana Matos Nos lo hemos pasado muy bien, la verdad Chicos estamos jugando ¿Cómo los llamamos? Una bobota que salta y bot... ¡Ja ja 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 ja! Estamos lanzando coleteros al techo todo el rato O para cogerla y pelear a ver quién la coge de los otros dos y tal, cómo es, cómo es Y mira, dónde se ha quedado la goma puesta A ver si le damos, a ver si le damos ¡Ajá! ¡Uy! ¡Ole! Por favor También tiene el hueco entre la goma ¿Qué es hecho? Esto me lo explicáis Cómo se ha quedado ahí Y además la otra está ahí, otra vez Que no me dé golpe Ah, no sé yo que me estoy moviendo No, vamos a ponerlo ¡Ajá! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh, bien! ¿Cómo fue la clase? ¡Bien! ¡Estoy muy bien! ¿Sabes que tu clase de hoy en día yo la tomé sin dormir en cualquier cosa? ¡Oh, Dios mío! ¿Y tú te gustas? ¡Sí! Quiero hacer un boomerang con ti ¡Sí! ¡Sí, por supuesto! Y así es como se creó el mejor boomerang de toda la historia Otro de mis descubrimientos de este año bueno, como veis, tengo que enfocar así para poder hablar porque no puedo... ¿Qué sí les sé cuántos años? ¿Hace 8 años? Me encanta conocerte en serio Igualmente ¿Veis? ¿Tienes que hacer youtuber? ¿O ser mi trípode? ¿Qué ha sido mi trípode durante toda la semana? Venid a esta convención porque es lo mejor lo mejor que va a ser en la vida ¡Sí! ¡Hola! ¡Hasta acabar la aventura! Este año... ¡Me da pena! ¡Tengo que ir a Mallorca! ¡Tengo que ir a Mallorca! ¡Un año más! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Por todo y por la oportunidad! ¡Wau! Otro de mis descubrimientos de este año ¡Ahí que sacó! ¡Vera, mira! ¡Guay! ¡Guau, guay, guay! ¡También! ¡Adiós, Pablito! ¡Adiós, Pablito! ¡Chao! ¡Mira mis niñas! ¡Wau! ¡Que me ve! ¡Voy a echar un montón de menos a ellas dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sobre todo la vasca! ¡Porque a la rubia la tengo demasiado bien! ¡Eh! ¡Vasca yo! ¡Ella no! ¡Yo vasca! ¡Para mí me quiere más! ¡Bueno, bueno! ¡Eso ya lo peleáis vosotras, eh! ¡Mirad quien tengo aquí! ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh, mamá! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble para mí! ¡Thank you! ¡You're happy for that! ¡Ah, break! ¡Yeah, your breaks in real life! ¡Ah, thank you! ¡Really! ¡I appreciate that you're a good teacher, but as a dancer, you're the cleanest, and you have the most control of your body that I ever know, and this is hard work, and you're a good ¡Thank you! ¡Thank you so much! ¡Thank you, thank you! Y así es como Carlota murió de amor ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Tenemos pendiente de grabar una coreo en condiciones? ¿Y os creéis que no? Pero pueden pasar los años que sean, que saco yo no la hago, a no ser que saco más ¡Vale, igual! ¡Vale! ¡Stinky promise! ¡En plan! ¡Ajá! Con el nuevo novio de la Isabel Capitulet ¿Novio? ¡Ay, ay, ay! Que ha hecho una colabo ¡Ni un colabo! Isabel le mira como que roe por dentro así, roco, 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 roco Flipando hasta yo ¡Ni me lo creo, Marisco! ¡Ni me lo creo! No, no sé si os acordaréis de Claudia ¡Oh my God! ¿Cómo ha crecido la hermana, por favor? ¡Sí! ¿Cuántos años tiene? ¡17! ¿Por qué la vida es tan injusta? ¡Mua! Eh, lo más elegante, bailando Femme Femme y Spento del Jess Woodens, este negraco de aquí, lo más... ¡Eeeeh! Pero de verdad que es... Al final la cerveza te la debo yo a ti ¡Qué bueno! ¡Ay no! Mi niña que se emociona... No te pones a llorar, te partes el culo, o sea, de dos No te pones a llorar, te pones... ¡Sí! La loba, lo más... La loba... ¡Auuuuh! ¡Sí! Pero con vosotros es nuestro grupo ¡Sí! ¡La danza es conectada! Por favor, que ella está casi como yo Por favor, no crezcan más ¿Qué tal te ha parecido el Jess Woodens? Pues me ha gustado un montón Me ha sido ahí difícil algunas, pero oye, me ha gustado mucho Me ha pasado súper bien Y no te voy a bailar ahí delante de la gente Es que es eso, o sea, ella es un ejemplo... Bueno, madre mía, todos con la misma cámara siempre Lo estábamos hablando Tano y yo Ella es un ejemplo de alguien que tiene por pasión Que viene a compartir Que no tiene ningún tipo de prejuicio ni miedo Porque salir a un corro tan lleva años sin salir Desde la primera vez que ha salido Y de verdad es algo de... Que yo me quedaba en plan de... ¿Rodes de cuando baila así? Tando Vale, que bien había dicho que ella que volvió a vivir ¡Qué fuerte! Por favor Como dijimos, una cola de youtubers Vamos a tener que poner en la entrada ¡Ay, que vengan todas las menuditas! ¿Te imaginas? ¡Pablo también! ¡Que venga Pablo! La nota que nada más ha ganado No, no pasa nada No, es verdad Pues me ha gustado más que nunca, eh Te lo juro, me lo pasó súper bien Mar... Hola Ella ha sido una medio teacher este año, eh Con Bea Diabol Chicos, se les presento ayer a... Uy... Esto creía que lo había dejado una mosquilla Que es el que me ha enseñado a Tano y a mí a bailar bachata Y el otro día improvisando salsa y me encanta, en serio La verdad es que sí Es que de no conocer a nadie de nada Y de repente bailar improvisando es lo mejor Y encima bailes latinos que se me daban Como culo, ¿verdad, Alba? Se te va a gustar de bien, eh ¿Sí? Sí, 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 sí Ay, Dios mío, que me voy a volver salsera Hola Bueno, chicos Hasta aquí la experiencia del Yes We Dance Como siempre me despido con Tano Que le amo, que le adoro Que esta semana es especial sobre todo por él Y por todo lo que hemos vivido Espero que os haya gustado esta serie de vídeos Si es así podéis darle un like bien grande Y soy tan lista que se me apagó la cámara Así que os lo digo por aquí Si os ha gustado podéis darle un like bien grande La descripción de todas las redes sociales la tenéis por la caja de descripción Gracias a todos los que formasteis parte de esta experiencia Porque ha sido maravillosa A vosotros desde casa por compartirla conmigo a través de los vídeos Y que da un año para el siguiente Yes We Dance Nos vemos en el próximo vídeo Chao